Voy a cantar un corrido, pa' recordar a un valiente Era el paso de vacas del estado guedrense Lo mataron por la espalda, pues no se podía de frente Su nombre es Jesús Jiménez, valiente y muy precavido Y aquel humilde ranchito de todos, muy conocido Con sus armas en las manos, era hombre muy decidido Se dirigió pa' la sierra a cumplir una acordada Pero ya sus enemigos a todos se preparaban Y cuando Jesús llegó, ya le tenían la emboscada Le empezaron a tirar, cuando él menos lo esperaba Ya no pudo contestar, no tuvo tiempo de nada Con un balazo en la espalda, su vida ahí terminaba Adiós paso de la albahaca, Puerto Carrizo también Donde murió Chuy Jiménez, ya no volvieron a ver Un valiente guerrense, un hombre de buena ley Año del 77, no se me olvida ese día Mataron a Antonio Cruz, por muertes que ella debía Mataron a Antonio Cruz, por muertes que ella debía Antonio fue muy valiente, a nadie se le rajaba En ese día inolvidable, la muerte ya lo buscaba Cuando andaba en la parranda, en el rancho de las cañas Portaba 45, un arma reglamentaria Cuando Antonio lo miró, la super se sacó Y la descargó a Juan, pero ni un tiro le dio Juan se tiró por el suelo, y su pistola sacó Con un balazo certero, el cráneo le atravesó Cuando Antonio cayó al suelo, Socorro se le acercó Con una daga en las manos, y una puntada le dio Ya con esta y me despido, me deben de dispensar Esta tragedia pasó en las cañas Michoacá Ya estoy aquí Trigueñita Ya estoy aquí Trigueñita de mi amor Vengo con ansias de verte, prenda de mi corazón Vengo con ansias de verte, prenda de mi corazón Me gusta estarte mirando Trigueñita Trigueñita de mi amor Cuando te tengo en mis brazos, me entregas tu corazón Con tu risa tan bonita Con tu risa tan bonita Tu encantas los corazones Yo te beso tu boquita, y te canto mis canciones Que lindas se ven las nubes, y el cielo con sus dolores Más bonita es mi Trigueña, la dueña de mis amores Más bonita es mi Trigueña, la dueña de mis amores Año de 1977 al contado Presentes son los recuerdos de lo que hoy vivo cantando De la desgracia pasada en el puente del robado Había unos hombres cenando y otros arriba colando Cuando se vio lo espantoso, la cimbra ya iba volando Cayeron hasta el abismo, nadie podía salvarlo De los cinco que cayeron, tres muertos ahí quedaron Y dos a Guadalajara, muy heridos lo llevaron Querían salvarle la vida, de corazón lo intentaron Pero la muerte seguía tras de aquellos fracturados Felipe perdió la vida donde estaban internados José Luis se encuentra vivo, gracias a Dios ya salvado La constructora Jalisco, que fracaso se ha llevado Al construir ese puente, cuatro vidas ha quitado Felipe, José y Jesús y el pati alimentado Ya con esta me despido, ya me despido cantando Han quedado muchos hijos, madres y viudas llorando Ese lunes 3 de octubre, lo vivimos recordando Carretera de infiernío, rumbo al campo de aviación Voy a cantar un corrido, pongan toda su atención Lo que pasó en palo diaro, voy a dar un pormenor Calderón fue por la raya, de comisión federal Lo acompañaba machetes, tal vez por simple amistad También iban tres soldados para la seguridad Luego que ya se venían, les hablan unos amigos Uno el velador del campo, de Calderón conocido Ahí les pide un favor, que no trajera infiernío Al llegar al palo diaro, Calderón se sorprendió Al ver un tronco a su paso, de inmediato malició Pero por ningún motivo, la camioneta paró Al ver que se había brincado, los seis llores dispararon Nunca se dejaron ver, por eso ellos se salvaron Pero a Serapio y a Otilia, la existencia les quitaron Luego llegó mal refuerzo, del gobierno federal Aprendieron cuatro hechores, según se dice por ahí Los otros los han buscado, no los pueden encontrar Vuela, vuela palomita, yo te concedo licencia Dos hechores nos robaron, les faltó la inteligencia Nomás dejaron heridos, ya doy ya sin existencia Una camioneta azul, que bajaba de la sierra Música Traeba seis kilos de goma, iba rumbo a la frontera Música Está duro el contrabando, de guerrero a Michoacán Música Por Guajaca y Tamaulipas, por Laredo y Juliacán Música Esa camioneta azul, Caimarrín, Mr. Magnesio Música La traía bien reforzada, por eso corría tan recio Música Por culpa del contrabando, mucha gente está muriendo Música Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Música Un federal de camino, reportó a sus compañeros Música Música Se me escapa un gallo pino, en mis sentes de guerrero Música Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Música Que un federal de caminos jamás se pudo alcanzar Música Con su permiso señores, voy a cantar un corrido Música León, gallos, michoacanos, valientes y decididos En el rancho del Windure, dieron fin a su destino Música Ellos estaban tomando, contentos y con buen modo Música Pero el diablo nunca duerme, ya ven que así pasa todo Empezaron con discordia, Feliciano con Antonio Música Para empezar aquel pleito, Feliciano con su draga Música Se dirigió sobre Antonio, tirándole unas puntadas Pero este con su cuchillo, le dio un llegó en la cara Música Feliciano dio la vuelta, y corrió desesperado Música Antonio le diste a mi hijo, con tu vida hay de pagarlo Música Antonio Sánchez le dijo, yo soy hombre de valor Música Sin tenerse compasión Música Vuela, vuela palomita, vuela y tráeme aquel clave Música Para llevarlo a las tumbas, de Agustín Jaime Maciel Como regalo y ofrenda, a Toño Sánchez también Música 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 Cada que la tarde cae, mi corazón se marchita Porque el tiempo ya pasó, no volvió mi morenita Música Ese día que se marchó, jamás lo podré olvidar Sus ojitos me miraban, como queriendo llorar Música Por las noches las estrellas, yo me pongo a contemplar Me recuerdan sus ojitos, que me vienen a mirar Música En las nubes las estrellas, se empezaron a perder Al igual que aquella joven, que jamás volvió a ver Música En las nubes las estrellas, se empezaron a perder Al igual que aquella joven, que jamás volvió a ver Música Música Por la falta de tu amor, mi esperanza se acabó Música Música Si supieras lo que sufro chaparrita por tu amor Música Música Regresarás a mi lado, a calmar esta pasión Música Tus ojitos tan bonitos, tu boquita es carmesí Música Tu cuerpo de princesita lo formó Dios para mí Música En tu pelo tan bonito, enredado, yo me vi Música En tu seno tan precioso, vida mía, quiero vivir Música Aunque tú te encuentres lejos, yo jamás te de olvidar Música Porque sé que tú me quieres y te tengo que esperar Música 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 Ya me voy para tierras lejanas Música Por aquí jamás he de volver Música Música Para que volver por estas tierras Música Si tú no me supiste es querer Música Yo siempre te mostré buen cariño Música Música Pero tú me jugaste traición Música Música Para que quiero amores traidores Música Música Si hay mujeres que pagan mejor Música Música Adiós chata yo sigo de frente Música 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 Mal no creas que me causas dolor Música 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 Me despido de ti para siempre Música 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 Adiós, chata, yo sigo de frente, voy en busca de un nuevo amor, lo nuestro que quede olvidado, anda, busca por ahí tu rincón. Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra, que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas, aunque los tengo comprado, hay veces que no coopera. La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer, me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer, el fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey. Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido, Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido, en mi mente solo tengo, cuidar de ahí noche el plantillo. Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano, Inoculares y un radio para andar siempre alterado, Tengo gente a la redonda que todo me está avisando. Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río, hasta Chilapa Guerrero, compa. Ya por la noche no duermo, solamente me imagino, Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío, Y que con billetes verdes me la pagan esos gringos. Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida. Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas, Los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira. Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas. La metemos a secar bien escondida en las cuevas, La empaquetamos y lista, estará para venderla.